Autoridades indígenas del Cauca están en alerta por cuenta de los constantes asesinatos contra miembros de diferentes comunidades. En las últimas horas se registraron dos contramiembros de la etnia Nasa. Arcángel Mestizo Ortiz, integrante de la Asociación Indígena Avelino Uhl y excombatiente de las FARC en proceso de reinserción, es la nueva víctima de la ola de asesinatos que se viene registrando en el norte del Cauca. El hombre se habría negado a ser parte de la disidencia, según autoridades indígenas del Cauca. Tenemos en las múltiples informaciones en las diferentes comunidades que están reclutando a la fuerza y quien no se va tiene que ser asesinado. Esta situación preocupa al Consejo Regional Indígena del Cauca Cric. Es declararnos en asamblea permanente y pues definitivamente hay que ejercer un debate político en nuestros territorios, en el marco de nuestra unidad y nuestra autoridad, nuestra autonomía propia. En el resguardo chinas del municipio de Paez también se reportó el asesinato de otro comunero, elevando a siete el número de indígenas asesinados en este municipio en los últimos diez días. Jairo Montano fue interceptado en una de las vías de este municipio, donde recibió varios disparos. Lamentablemente no accionamos pronto y esa fue la situación en la que estamos envueltos hoy sobre esa crisis, digamos, de asesinatos a líderes y asesinatos a quien se interponga como un defensor de las organizaciones al mismo tiempo. Las autoridades iniciaron las investigaciones para tratar de establecer móviles y autores de esos nuevos hechos de violencia en contra de las comunidades indígenas. En Quibdó las autoridades capturaron a seis hombres que estarían conformando una célula urbana del ELN en la capital chocuana. En medio del operativo fue incautado material de guerra, equipos de comunicación, seis uniformes de las fuerzas militares y una motocicleta. Los elementos al parecer iban a ser utilizados para atemorizar a la población a través de la extorsión y el secuestro. Los detenidos deben responder por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas y por tener en su poder, de manera ilegal, uniformes e insignias de las fuerzas militares.